¿Qué tal? ¿Cuálito Nali, King? ¿Cuálito Nali, Fabián? ¿Cuálito Nali? Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días, Sophie. Bueno, pues, hoy vamos a empezar la primera clase. Y entonces, la primera clase es el primer momento de este gran libro de Clinical Judgment, que lo vamos a intentar hacer, leer despacito. Vamos a ver qué fue lo que entre todos, dice Feinstein, lo que entre todos podemos entenderle, ¿no? Entre más lo leamos, entre más seamos, vamos a poder entenderle mejor. Francis Galton hacía una mención acerca de la inteligencia comunitaria. Entonces, lo que lee una persona es nada más un punto de vista, pero si lo leemos todos juntos, entonces vamos a tener un conocimiento más potente, como el que el doctor Feinstein logró en su estudio de fiebre reumática. Bueno, entonces, ¿qué les pareció el libro, estimado Fabián? ¿Qué opinas? ¿El libro o el prólogo? Perdóname, discúlame, sí, tienes toda la razón. El prólogo. Me espanté. Lo primero hace como una referencia al proceso por el cual llegó a escribir el libro, y el por qué le piden que escriba un prólogo, ¿no? Como una introducción, ¿cómo es que llegó a este punto? Claro, claro. Y en general, pero en general, vayámonos intentando ver este prólogo como si fuera una, como si intentáramos hacer una consulta clínica, ¿no? Entonces, antes de todo eso, ¿qué te parece en general? O sea, ¿qué te parece esta vista general, esta vista amplia, Fabián, del prólogo? O sea, ¿qué te pareció? ¿Cuáles son unos puntos de vista? Y ahorita vamos derechito al punto. ¿Qué te pareció en general, Fabián? En general me pareció entretenido. Entretenido, muy bien, muy bien. Buena palabra. Entretenido ver el camino que va describiendo el doctor Feinstein en todo este proceso de, en él mismo, de ir desmenuzando su proceso, ¿no? En este caso, del pensamiento, ¿no? Del pensamiento de sus colegas y de sus colegas investigadores hacia cómo abordaban la clínica desde el punto de vista de alguien que hacía ensayos, ¿no? Que era el tema del, que empieza con lo de la giebre reumática, y esa experiencia, ¿cómo lo lleva después a quererlo aplicar a otras áreas? Encontrándose otros retos, ¿no? Y siempre dudando de lo que hacían los demás y lo que hacía él mismo, que fue el motivo por el cual dicen, ¿no? Pues esto no le creo a nada, porque no me creo ni a mí mismo. O sea, hay variaciones en el tiempo de mí mismo, o sea, de mi, de mi oscultación. Entonces, si estamos investigando un tema, varios centros van a tener poblaciones diferentes y no los estamos ni clasificando bien. Pero también no sé cómo abordarlos. Cuando los trato de clasificar, me vuelvo, me hago bolas, tengo que parar, se ve que para en la vida y se va a hacer otra cosa, y luego regresa y dice, ah, ok, encontré otra forma en la que lo puedo utilizar. Entonces, esa sería la primera impresión, que es entretenido realmente el prólogo. Buenísimo, Lore Reyes. Lore Reyes, es esto que está diciendo, perdón, tengo aquí unas manos levantadas, Lore. Déjame, déjame escuchar, Alberto. Solo que lo primero que quiero apuntalar es este gran problema que tenemos con Feinstein, que mucha gente, cuando dices Feinstein, dice, no es divertido, no es entretenido, es brutalmente aburrido, es muy difícil. Entonces, aquí, con este prólogo, que la verdad sí es divertido, la verdad es divertido, y Alberto, la verdad es que está dirigiendo su dedo, apuntándolos a ustedes, y otros tres dedos lo están apuntando a él, ¿no? Entonces, él es el primero en decir, híjole, sí necesito tener un sparring para poder, para no creerme mis mentiras, ¿no? Para no ser yo el médico, ¿no? El médico de, ay, en estas manos, no hay complicaciones. Se complican, se complican estas cirugías. No, no, no. No, 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 qué bonito soy. Sí, Alberto. Alberto. Gracias. Pues, la verdad, comparto la idea, y la impresión con Fabián, me esperaba otro tipo de prólogo, pero ha sido entretenido, ha sido fundamentado. Y lo más, quizá lo más interesante es pasar de la cara, estarlo probando, y respetando. Pero, quizás, si lo, si han leído a García Márquez, o a Pablo Coelho, que son vueltas a todo, mil veces, que son repetitivos, que son muy descriptivos, pero entretenidos, pues, quizá yo lo podría comparar, este prólogo con cualquiera de los libros de estas otras personas. Para algunos pueden ser aburridos, o difíciles de entender, pero creo que entran en el mismo tenor. Buenísimo. Bueno, este, pues, ¿qué te parece si empezamos a entrar a la materia, King, este, después de ver este, esta vista lejana? Y entonces, que yo resalté algunas cosas, King, ahorita te doy la palabra, tú puedes decir lo que tú quieras, es tu doctorado, pero, ¿qué te parece si intentáramos, este, hablar de esto que dice, este artículo que no fui a buscar, no sé si ustedes lo fueron a buscar de, de Medawar, que dice, tómala, los artículos que nos venden son fraudulentos, porque la verdad, todos parecen perfectos, así, cuando lees un artículo de New England, parece que no tuvieron ningún problema, no pasó nada, este, todo fue perfecto, King. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de esa parte? Bien, Ofo, gracias, buenos días. Este, sí, de entrada, creo que, creo que esta lectura me atrapó, en los primeros tres párrafos, con tres frases muy particulares, esta fue una de ellas, porque, Ofo, tú, tú y yo, tú y yo hemos trabajado, y tú y yo también hemos hecho, ahí, este, algunos, ajustes al protocolo, ¿no? Manita de puerco, manita de puerco los artículos, no sale, no sale, y ajustas por otra variable, torturas los datos, y quien esté libre de culpa que tiene la primera piedra, ¿no? Entonces, yo, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con esto, creo que, y si me permites, nada más regresarme dos segundos, a la pregunta anterior, creo que el doctor Feinstein, no sé si intencionada, o desintencionadamente, nos narra él, en este prólogo, dos cosas, la primera es, el nacimiento, me parece a mí, el nacimiento del diseño arquitectónico, pero también, y más importante, y creo que sale mucho más claro, es cómo nace, y cómo surge, la estratificación pronóstica, y su importancia, y su importancia en la clínica, o sea, la verdad es que yo, con la lectura me quedo de esto, y con esta frase que tú me dices, de esos estudios fraudulentos, yo diría, sí, diría, creo que llegó un punto en la investigación, en la que el investigador, quizá piensa que el fin, justifica los medios, y donde quizás, hemos perdido de vista, cuál es el verdadero objetivo, de la investigación clínica, que no es, reportar resultados, sino es, crear conocimiento. Wow, pues sí, fíjate, fíjate que Alejandro, está, mira, lo pone entre comillas, como fraudulentos, pero, no es que sean fraudulentos, lo que pasa es que nos están enseñando, este, un cuento de Disneylandia, ¿no? Están enseñando, este, un, un, este, un cuento donde, donde, la cenicienta vive feliz por siempre, al final del artículo, y no sé si has escrito artículos tú, Alejandro, pero, no viven felices por siempre, o sea, hay muchas dificultades en el camino, no están vertidos, la culpa, la culpa no es tan solo de los investigadores, yo creo, Alejandro, la culpa es de todos, la culpa es de los revisores, que dice, cámbiale, quítale, ponle, de los espacios tan chiquitos, o sea, estamos en un mundo donde, donde, no, no, no se trata de echar culpas, pues, pero se trata de, se trata de, de averiguarlo, de poner el dedo en el renglón, sobre, sobre, sobre la organización de las cosas que se publican, y, y no nada más eso, sino que eso justifica la razón, por la cual, nosotros, los médicos, debemos de hacer investigación, yo creo, ¿tú qué piensas, Alejandro? Justo, justo concuerdo contigo, Rodolfo, yo entré, a leerlo, pues, esperando algo árido, o algo, muy complejo de entender, los primeros, el primer, la primera hoja, la verdad es que no me atrapó mucho, al contrario, como que me desanimó, porque, sentía como que, venía muy narciso, muy de, todo es fraude, nada sirve, y, de repente, cuando te empieza a explicar, por qué tiene ese pensamiento, o sea, se te abre la mente, porque además, te lo pone con casos clínicos, y, y yo también me puse a pensar, o sea, cuántas veces yo también me equivoqué, y cuántas veces me dijeron que estaba bien, ¿no? Porque el otro tampoco sabía, o al revés, ¿no? Cuántas veces yo dije que sí, y el otro dijo que sí, y pues, o era un falso negativo, o un falso positivo, y esta, esta historia que te cuenta, de que él es matemático, ¿no? y de que después fue médico, y médico internista, y que de repente llega su amigo, que no había visto en 18 años, y le dice que, qué padre que usa la álgebra boleana, ¿no? Y se, se le abre la mente y dice, ah, es cierto, uso álgebra boleana, y también los diagramas de, no sé si es van o ven, ¿no? Los diagramas que usa, este, pues vas entendiendo de dónde sale el, el, el diseño arquitectónico, y cómo, pues todo se tiene que poner en tela de juicio, ¿no? Y entonces ahora cambió mi perspectiva, ¿no? Esta primera impresión que me dio de, de, hola, yo soy Feinstein, y todos, todos son inferiores a mí, y nada está bien hecho. Ríndame, plictosía. Ahora todo cambió, ¿no? Dice, no, al revés, ¿no? Creo que él está diciendo, yo no hago nada bien, ¿no? O sea, todo tiene que ser puesto en tela de juicio, porque, si yo digo que sí, no tienen que decirme que sí, y si yo digo que no, no tienen que decirme que no. Entonces, todo pónganlo en tela de juicio, y todo, experiméntenlo, y todo, aún, aún la medicina que viene con, pues estas jerarquías previas del, si dice el jefe, eso es, y nadie lo cuestiona, todo eso tiene que ser cuestionado, ¿no? Porque ahí, precisamente, nacen los errores. Entonces, la verdad es que, ¿qué tal, qué tal lo que hacemos, ¿Qué tal lo que hacemos, Alejandro? Es una locura, porque, este, los pasos de visibilidad, donde, 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 donde van como, van como patitos, ¿no? O sea, van como patitos, y el de adelante, va con las manos atrás, y Alejandro, a ver, dime, ¿qué tiene este paciente? Preséntame tu caso. Empieza, es una locura, es una, es una complicación, porque no se está haciendo clínica, porque no se habla, de, de esta, de estos, de estos conceptos, de las restricciones, las restricciones intelectuales, que tenemos, en la clínica, que yo creo que decías, no, no, no se trata de decir, es que yo todo lo hago mal, y tú todo lo haces bien, sino decir, cuáles son las restricciones, este, intelectuales, que se, que se están teniendo, Carlos. Entonces, quisiera que te enfocaras, Carlos, en esta parte de, malditas estas tres, tres restricciones intelectuales, que, que cuando las lees, dices, si es cierto, o sea, mi visión cerradita, mira, mi visión así, ¿no, Carlos? Visión así, de un solo punto. Pues, yo creo que, mucho de lo que, tal vez, yo me enfoqué, al momento que leí la lectura, si bien, más que, solamente ver, la parte en que, Facing fue desarrollando, su modelo arquitectónico, yo creo que, fue más como, una invitación, a darnos cuenta, que, la forma en que nosotros, hacemos ciencia, no es, simplemente a través de, como la asociación de ideas, o sea, realmente nos invita, yo creo que nos invita, a que nos demos cuenta, que hay que cuestionar, acerca del método, en el que nosotros, estamos recabando la información, porque, yo creo que el instrumento, es lo primordial, a lo mejor, hablando en el caso de Facing, porque, para él, el instrumento, no solamente involucraba, el hecho de, tú ir, y encontrar el dato, sino el instrumento, era una sistematización, completa, a encontrar, los resultados, o encontrar las variables, que nosotros estábamos, investigando, yo creo que, mucho de lo que él, empezó a describir, sobre, cómo fue haciéndolo, de la exploración física, en fiebre aromática, es eso, es una manera, de protocolizar, la manera, en que nosotros, obtenemos los datos, más que, una mera observación, yo creo que más bien, es una invitación, a favorecer, cómo es que nosotros, tenemos que profesionalizar, el arte de encontrar datos, porque, más adelante, yo creo que eso es algo, que, yo creo que podríamos platicar, todos en debate, la jerarquización, obsesiva, tampoco nos, nos permite hacer, buena ciencia, porque al final, jerarquizar todo, y meterlo todo, en estructuras, muy abstractas, que si bien, él dice que se puede, sobre la par, nos va a poder ayudar, a entender mejor, los fenómenos, pues probablemente, yo creo que, el hecho de querer, encasillar un fenómeno, dentro de una etiqueta, muy probablemente, nos restrija, la manera en que nosotros, vamos a ver la ciencia, cómo nosotros, vamos a interpretar, el resultado, a partir de un filtro, que nosotros ya, le estamos auto imponiendo, al resultado mismo, más que simplemente, a la manera en que el dato, existe en la naturaleza, o el fenómeno, se presenta en la naturaleza, creo que para, para Feinstein, la observación, es primordial, la medición, nace a partir, de esta primera observación, y a partir de la observación, la jerarquización, de los datos, y la generación, de hipótesis, es lo que permite, que avance la ciencia. Aquí, aquí quisiera ponerlos, un poco en esta hermenéutica, de qué momento es este, que estamos viviendo con Feinstein, y entonces, estamos viviendo, que murió, este, el, el nefasto, de Ronald, de Ronald Fisher, ¿no? Este, en donde todo era experimental, todo era experimento, experimento, que no podíamos llegar al acuerdo, sobre, sobre si el tabaquismo, provocaba cáncer, provocaba EPOC, porque se tenía, que hacer de forma experimental, y él muere, de eso, ¿no? Entonces, en este momento, se muere Ronald Fisher, se empieza a hablar más, de los estudios observacionales, nace esta investigación clínica, y por otro lado, amigos, en, por otro lado, en Canadá, empieza el gusanito, de la medicina basada, en evidencia, empiezan estos gusanitos, entonces, pareciera que, estamos hablando de, estamos hablando de este momento, en donde, en donde el, el adolescente empieza a saber, que puede ser libre, ¿no? En donde este, donde estos, estos investigadores, empiezan a ver, cuáles son sus potenciales, ¿no? Empiezan en este despertar, lo cual resulta, lo cual resulta muy interesante. Antes de seguir, no sé si alguien de los, antes de que le dé la palabra a Kingston, este, le voy a dar la palabra, a alguien de los que no ha participado, antes Kingston y Alberto, para que participemos todos, mientras tanto, ¿podrían alguien encontrar ese artículo de Medawar, please? Para este, para poder este, para poder intentar hacerlo, mientras le voy a dar la palabra, a Sophie Díaz, con respecto a las tres restricciones, que, que del doctor Feinstein, Entonces, las tres restricciones, que habla de, maldita sea, estamos tan especializados, yo soy, el, el, este, el, el doctor en derecho, en testículo derecho, ¿no? Entonces, no, si, si me hablan en izquierdo, yo no sé nada, ¿no? Este, eh, el cirujano, que ya se especializa, hola, buenos días, soy cirujano de mano, y este, y no sé absolutamente nada, este, eh, el, el, el gran peso, de los colegas, que de repente, dicen, ay, es que en mi escuela, Kingston, ay, es que yo, acá en la ceguera, en la ceguera, nosotros operamos así, no, nosotros entramos por el lado derecho, y no de por el lado izquierdo, donde todos, porque es la escuela de la ceguera, ¿no? Este, o, la, olas, olas, olas de, 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 de moda, la moda, dice, este, ya el COVID-19, ya no es un problema, sin embargo, me sigo poniendo el cubrebocas, porque está de moda, ¿no? o, 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 o no le cubrebocas, sino la vacunación, me, me vacuno en Estados Unidos, cuatro dosis, cinco dosis, sin tener ninguna evidencia, porque más vale, ¿no? Médicos, así, entonces, ahí quisiera que te concentraras, Sofí, no sé si, si pudiéramos entrarle por ahí, Sof, darte la palabra. Me gusta mucho un concepto de Foucault, que es el orden del discurso, él dice que cuando nos insertamos como científicos a un orden del discurso, es decir, por ejemplo, al orden del discurso de la medicina, o al orden del discurso del derecho, adquirimos como todas estas, adquirimos un nuevo marco cognitivo, entonces adquirimos los conceptos, las ideas, e incluso como las costumbres, ¿no? Adquirimos un código de ética, un código moral, y entonces nos volvemos partícipes de ese discurso. Entonces es complicado comprender el mundo desde una forma distinta al orden del discurso dado. ¿Cómo voy a entender la medicina si no la comprendo desde los conceptos de la biología, de la química, y pues propiamente también de la deontología del médico, lo que el médico debe de hacer, lo que el médico debe de hacer? Entonces creo que es muy difícil poder hablar en términos, en conceptos médicos sin utilizar este propio orden del discurso médico, es prácticamente imposible. Nos tenemos que insertar en él para poder comprender la complejidad de lo que la medicina es. Y entonces esto me llevó a pensar en cómo se construyen estos marcos cognitivos, en cómo es que yo pienso lo que pienso, y no solo como individuos, sino como comunidad, cómo los médicos pensamos lo que pensamos, y cómo construimos este orden de ideas. Y justo retomando lo que dijo Ale hace rato sobre que él era matemático, me parece muy claro que haya sido él quien haya formado esta conceptualización de la medicina en un orden matemático, desde el álgebra booleano. Si tienes el orden del discurso del matemático, puedes comprender el mundo desde las matemáticas. Si tienes un orden del discurso bioquímico, lo comprendes desde movimientos de moléculas, ¿no? Eso me parece que tiene muchos beneficios, porque nos permite hablar a todos el mismo idioma, comprender los fenómenos con los mismos lentes, pero al mismo tiempo se vuelve una restricción intelectual. Si solamente veo el fenómeno con mis lentes que están polarizados en azul, no puedo ver que el fenómeno es, por ejemplo, verde o rojo, porque yo lo estoy viendo polarizado en azul. Me parece importante entonces que haya como un aprendizaje transdisciplinario de los fenómenos en donde podamos comprender el proceso salud-enfermedad o llevar a cabo la clínica desde otros órdenes del discurso que no sean solamente el médico, sino también, por ejemplo, el matemático, el filosófico, el sociológico. Y esto me parece que es una... Estas restricciones intelectuales, si se comprenden bien, pueden ser una posibilidad, porque entonces me quito mis lentes polarizados en azul y me puedo poner otros lentes para comprender este mismo fenómeno. ¡Guau! Sí, yo lo hice todavía mucho más suave y les traigo un video, pero primero le voy a dar la palabra al buen Kingston. Kingston, cuéntanos, ¿qué opinas tú de este mundillo, del bajo mundillo de que yo soy oftalmólogo y entonces no entiendo nada de la hipertensión o no le pregunto cómo está la glucosa? ¿Qué son estos lentes que platicaba Sofi, no? Estos lentes que dice, hola, buenos días, yo soy internista y no sé nada más de pediatría o no sé más de otras cosas. ¿Qué opinas de eso? Chin, seguramente estabas haciendo un discurso similar a Foucault, pero tienes el micrófono apagado. Ya. Nos perdimos de la idea. No, que te comentaba que tristemente me parece que es una realidad en la medicina. Digo, creo que en todas las especialidades se puede prestar, pero narcisamente diré que en oftalmología es un lugar donde más se puede prestar a eso, donde llegas con consulta de oftalmología y te dice, doctor, es que fíjese que tengo este problema en la córnea. Ah, bueno, vaya con el corneólogo, porque aquí solo vemos retina, señor. Y estamos hablando de un problema dentro del mismo órgano, no de un órgano que mide 20 milímetros de largo. O sea, entonces imagínate buscar excusas para no poder abordar de manera global a un paciente. Y oye, me voy a regresar otra. Perdóname, perdóname que siempre me regreso. Pero me voy a regresar porque hay una frase que te brincaste que a mí me encantó. O sea, igual, no sé si igual y me encantó mucho porque la logro transpolar a mi realidad, pero esta parte en la que dice que pocas ideas humanas realmente son originales y que el pensamiento creativo del científico realmente es la conquista de su propia ignorancia, ¡guau! O sea, me voló la cabeza. O sea, pero me la voló así. No, no, o sea, mi cerebro terminó en Júpiter. Porque realmente me hizo pensar cuántas veces, cuántos proyectos de investigación no he tenido yo una idea que yo digo ¡guau! Es que esto va a ser una súper idea. Esto va a jalar. Y cuando te vas a investigar sobre lo que hay de antecedentes respecto al tema, ya ves que hay 80 mil intentos de hacerlo. Y entonces yo me pongo a pensar justamente eso. O sea, justamente lo que yo veo como novedoso realmente es que estoy evidenciando la propia ignorancia que yo tengo del desconocimiento de mi tema. y que a partir de una investigación que yo realizo lo que estoy haciendo es combatir esa propia ignorancia y revelar el conocimiento que previamente ya estaba ahí. Solamente que mis ojos no lo veían. Lo, 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 qué, qué interesante, ¿no? Y lo hemos dicho un montón de veces. Después de Adán y Eva ya no hay nada original, ¿no? Entonces, después de eso, no hay nada. Muchos cuates que empiezan a hablar sobre la innovación y sobre nuevo conocimiento, etcétera, etcétera. Lo único que decimos es que ahí en la naturaleza, ahí está el conocimiento y nosotros lo ordenamos. Pero, pero, pero yo creo que ese es el motivo, este, el motivo roje de, de, de por qué estamos aquí. El motivo de, de por qué te convenció el doctor Talavera de hacer el, de hacer el doctorado. ¿Qué es nuestro sano juicio? O sea, mejor vamos a, a, a dar consulta, ¿no? O sea, mejor vamos a operar ojos, mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué tendríamos que estar aquí leyendo a Feinstein? Y quizá sea eso. Quizá la respuesta roje sea esto que dice Feinstein. Es, estamos aquí o hacemos investigación porque en primer lugar estamos conquistando nuestra propia ignorancia. nos estamos quitando los burros. Que, que, que va, que, que va en contrasentido en este, en este mundo de las cédulas profesionales donde parece ser que, que cuando, que cuando tú haces esta variable ordinal de, 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 de estudios y de conocimiento, dices, ay, es menso si tiene primaria. Menos menso si tiene secundaria. Si tiene, si es cirujano es menso. No, es cierto. Si es, este, no, si es, pero si tiene doctorado, uy, es muy sabio. Entonces, no, quizás los que estamos haciendo doctorado somos los más mensos de todos porque somos, somos los más ignorantes. Ignoramos más cosas, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que fue un detonante. Yo, fíjate que me, me acuerdo mucho de, de mi amigo Juan. Porque, este, Juan rayaba todo el libro, ¿no? Rayaba todo el libro. Entonces, nos burlábamos de él porque decíamos, pues ya mejor te damos una brocha para que rayes todo el libro de Feinstein. Porque, pues, es que no tiene partes de desperdicio, ¿no? O sea, en lugar de, en lugar de destacar las cosas más importantes, este, parece ser que, pues, cada uno de los renglones nos trae muchas cosas. Pero sí, esta parte de la conquista de la propia ignorancia es, 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 es increíble y detonante. Pero, perdón, este, te dejo, te dejo, Roge. Roge, ¿qué crees tú que sea esto del doctorado? ¿Tú crees que esto sea la conquista de tu propia ignorancia? ¿Crees que se haga investigación para evitar, para lograr conquistar tu propia ignorancia? Sí, bueno, definitivamente coincido con Kingston. Esta parte yo también hasta la, la transcribí en mi libreta. Y pienso en, en cómo se ha construido la civilización actual, en cómo hemos venido evolucionando y la importancia que tiene la escritura en el desarrollo de la sociedad actual. Es decir, si nosotros no tuviéramos estos, estos, estos papers o, o, o estos libros antiguos, cada día tendríamos que escribir la historia nuevamente. Cada día tendríamos que descubrir la gravedad, cada día tendríamos que ir por el mundo vagando, encontrando cosas nuevas por la ausencia de, de, de la literatura que nos guíe. Entonces, eh, también lo empato mucho con el artículo de, de, justo la justificación, en donde nos habla de la sensatez, de, de, de la, de encontrar ideas no originales, porque al final de cuentas nada es original, pero sí necesitamos ese sustento para poder construir un nuevo proyecto. Creo que, 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 que esta, esta página en concreto a mí del, del prólogo de Feinstein me enamoró. Sí, sí. No, no puede uno, no puede uno evitar enamorarse de, evitarse de alguien que, que escribe, que escribe casi, casi yo podría decirles que esto es prácticamente poesía. Pero, este, antes de seguir, amigos, y como no tengo ninguna mano levantada, entonces, antes de seguirles traje un video que me gustaría que vieran con respecto a, a lo que ha pasado en la medicina moderna y, y sobre, y sobre estos límites de la, del foco de la especialización, en donde nos ha llevado a cosas absolutamente ridículas como las que les voy a pasar a continuación. Entonces, déjame un segundo y entonces, esta ridícula es, me encanta, lo pongo cada vez que pongo, este, cada vez que puedo y a ver si, ojalá que no lo hayan visto para que sea, este, para que sea estreno por lo menos para ustedes, ¿no? Para su conocimiento. Entonces, este se llama I Have to Fix the Fracture. Déjenme ver, está por acá, por acá. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla, amigos? Sí, sí. I need to fix it. Ok. Ahí, 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 espérame un tanto, no sé qué hice. ¿Qué es lo que ven? Vemos una pantalla. Sí, Mariana. Hi. Ahí está ella. Registrar of Anesthesia. Sí. I need to book a case. Who are you? I'm the Registrar of Orthopaedia. Sure. What's the story? There is a fracture. I need to fix it. Ok. Tell me more. There is a fracture. I need to fix it. Can you tell me more? The fracture is very displaced. I need to fix it. Ok. Let's start from the basics. Where is the fracture? The fracture is in the emergency department. I need to fix it. That's not what I meant. Who does the fracture belong to? The fracture belongs to a bone. The bone is a femur. And who does the femur belong to? Ah. The femur belongs to a 97-year-old lady from a nursing home. Ok. Anything else you can tell me? She is pasted. That is good. Any comorbidities? She is otherwise well. Except for? Except for what? Her temperature is 29 degrees. Right. And her pH is 6.8. Really? And she has a condition I have not seen before. Which condition is that? La ignorancia, no? Assist only. Assist only. Assist only. La ignorancia de los términos. La ignorancia. Then you want me to anesthetize her. There is a fracture. I need to fix it. Why didn't you tell me about it from the start? I did. There is a fracture. I need to fix it. No, no. Not the goddamn fracture. The bit about a systole. Because then you might refuse to anesthetize her. Don't you think I'd have noticed a systole when the patient arrived in the anesthetic bay? It will not take me long to fix the fracture. Y eso pasa todos los días. Cada uno, cada una de las especialidades, no, Ki? Cada una de las especialidades. Adelante. I think she has other management priorities at the moment. Like CPR. Like CPR. Ah. They have finished doing that. Oh. They have stopped doing CPR on someone in assist only. Yes. That means she is dead. There will be minimal blood loss. You know what? You're right. There is not much blood loss when there is no friggin' cardiac output. I need to fix the fracture. Please go away. You are being obstructive by refusing to do my case. And you are making my head hurt. There is a fracture. I need to fix it. I need to go and punch a brick wall. If you break your hand, I will fix it for you. Ah, qué divertido. Entonces, este... Es divertido porque es real, ¿no? Es divertido porque estos boundaries que decía, estos límites que decía Feinstein son absolutamente reales. Es este médico que opera. Es el cuate que manda estudios y... ¿Para qué? Pues para ver, ¿no? Le mandé su química, electrolitos, séricas y... Para ver. ¿No, King? Sí, ofo, sí. Y justo, fíjate que hace unos días comentaba con unos colegas oftalmólogos. Hablábamos sobre esta parte de cómo diseñar un estudio, ¿no? Y les comentaba yo... Ah, pues miren. ¿Qué les parece si estudiamos qué pacientes son hipertensos, qué pacientes son diabéticos? Y me decían, ¿Pero eso para qué? Sí, lo que yo quiero es el ojo. I need to fix the fracture. Sí, le digo... Bueno, o sea, sí, puedes hablar. Sí, el problema, el problema evidentemente está en el ojo, ¿no? Esa es nuestra idea de estudio, pero el ojo está pegado a algo, ¿no? Está pegado a alguien. A alguien, ¿no? Y le digo, a reserva de lo que tú digas, pero yo creo que es importante saber si ese ojo es de un niño, si ese ojo es de un viejito de 90 años, si ese ojo es de un diabético bien controlado, ¿no? Y justo les decía eso. Cuando diseñemos esto, salte del ojo. O sea, salte del ojo. Pero necesitas hacer un retroceso, una regresión a tu yo médico. Porque ahorita eres un yo especialista, un yo que le cuesta ver más allá del ojo. Pero entonces te trata de tener esa regresión a cuando eras un ente, un ente enviado por Hipócrates y que trataba de descubrir los misterios de la medicina. Cuando te importaba el cuerpo humano y sus misterios, regresa a esa etapa de tu vida. Porque entonces sí vas a poder identificar todos estos componentes que juegan parte en el resultado que estás buscando. Porque no es el ojo aislado. Oye, pero Nancy, pero qué locura esto que vemos aquí y lo que dice Sophie. Entonces, nosotros tendríamos que quitarle nuestros lentes polarizados para empezar a ver un poquito más como lo que hablaba Platón en el libro de la República sobre el tema de la cueva, ¿no? Entonces, pero no podemos quitarnos nosotros solitos, Lore, Lore, no podemos quitarnos nosotros solitos los lentes. Necesitamos acompañamiento. Necesitamos ir acompañados para poder ayudarnos entre nosotros a que nos quiten los lentes porque si no, nosotros seguimos, pues somos humanos, ¿no? Seguimos la moda, seguimos cosas así que nos impiden ver más allá. Lore. Sí, justo creo, o sea, con este comentario retomando un poco lo que dice Kingston, ¿no? O sea, estamos ahorita en el aquí y ahora tan acostumbrados a la hiperespecialización, o sea, porque ya no es nada más ya soy médico y ya soy especialista. Ahora me voy a ir un paso más allá y voy a ser subespecialista en lo más raro, específico y puntual que existe, ¿no? Entonces, eso nos hace tener una visión tan pequeñita que de repente nos olvidamos que estamos viendo a una persona completa, ¿no? O sea, que va a tener muchas comorbilidades, que su situación ambiental va a estar afectando, que su situación emocional en ese momento también puede estar afectando, que la situación económica le va a estar afectando. O sea, son factores diferentes que van sumando y que me van haciendo que proteja o que no proteja de ciertas cosas, que sea más propenso o menos propenso a presentar ciertas patologías, ciertas enfermedades y esta parte de la superespecialización pues ha sido como toda esta consecuencia de tener esto que menciona Feinstein, ¿no? En esta primera parte de la investigación fraudulenta, ¿no? O sea, nos especializamos tanto y queremos buscar cosas tan concretas y tan específicas que se vuelven ya no aplicables a la clínica. Porque al final, ¿a cuántos no nos ha pasado que leemos un artículo y de repente decimos, es que este paciente en la realidad no existe? O sea, son pacientes de protocolo, pero no son pacientes de vida real. Claro, claro que es el contraste de los ensayos clínicos de Canadá. En Canadá decían que los ensayos clínicos eran la evidencia 1A, ¿no? Y entonces Feinstein dice, no, espérense tantito, tenemos que regresarnos, un punto. Y hoy en día ya descubrimos cómo los ensayos clínicos elatorizados perfectamente bien hechos, con monitoreo, con etcétera, 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 están fuera de todo. Pero así es como se abordan los medicamentos, así es como se venden. Ese es el modo de vender, ese es el modo de vender un estudio al New England Journal. O todos queremos hacer un ensayo clínico que sea así, piquisniquis. Y nos damos cuenta que eso puede llegar a ser medio fraudulento. Nancy, Nancy, mira esto. Dice, nadie me estaba chequeando a mí, Nancy. Maldita sea. ¿Eso pasa en la enfermería? Nadie te checa, o sea, nadie te revisa. O sea, no hay esta posibilidad de error. Parece ser que todos, estamos hablando de errores médicos, Nancy, estamos hablando de cuasi errores, estamos hablando de un montón de cosas en donde como que somos confiadotes, como que no entendemos que exista el error médico, sino que decimos, tenemos que ser perfectos, infalibles, etcétera, etcétera. No sé qué piensas, Nancy. En enfermería, claro que nos checamos, los pendientes a la entrega del turno. Eso es básico. Quiero hacer un paréntesis, porque ahorita me acordé que ayer el doctor Lino nos escribió, ¿me pueden aceptar en el de metodología? Pero no sé, no entendí si en la clase o en el chat. Y dice, me gustaría ser oyente, así que yo supongo que es en la clase. Si el doctor Rivas y a ustedes no les importa para mantener la conciencia. La congruencia no prometo. Con ese... Ah, pero... Ok. Lo invitaremos con gusto, claro. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer como un conjunto, ¿no? Ya de todas las ideas que se han expuesto en enfermería. Pasa, sí, claro que pasa, que no estamos checando. Y hay una falta de conciencia en enfermería sobre la negligencia en el cuidado. Como que no es un concepto que tengamos muy claro o que asumamos esa responsabilidad profesional, ¿no? Todavía hay mucho... Me lavo las manos porque fue indicación médica y dejamos de lado que hay indicadores en los que impactamos directamente y que no son responsabilidad de ningún otro profesional más que de nosotros. Por ejemplo, las lesiones por presión. Ese es un indicador 100% de enfermería. Entonces, pues sí, nadie me checa, ¿no? Nadie me checa que lo esté moviendo y nadie me checa que yo sepa identificar a tiempo un punto de presión y nadie me checa que yo sepa cuáles son las lesiones anunciadas a la dependencia y nadie me checa nada. Y eso es muy importante. Y esto me lleva a pensar también... De hecho, este texto me hizo pensar mucho en el pregrado, ¿no? En la semana estuve con los chicos de licenciatura, licenciatura, justo veíamos el modelo arquitectónico y me decían, ¿por qué no nos enseñan esto? O sea, ¿por qué la realidad, bueno, en la realidad de la generalidad no nos enseñan a pensar así? Porque yo les decía, esto es bien fácil porque lo ves como un caso clínico, ¿no? Y es justo lo que estamos viendo aquí en la introducción. Entonces, creo que es muy importante que desde el pregrado tengamos como esa misión, sea que estemos directamente con las personas que están en la licenciatura o que los veamos en el hospital, que estemos fomentando todo el consumo de la evidencia, este tipo de pensamiento y que digamos, bueno, si no hay alguien que te está checando, chécate tú y que digamos, si yo... Porque aquí hay un error bien importante, ¿no? A lo mejor, como decía Sobi, yo solita me pongo mis lentes y me cuadro y veo nada más lo que yo estoy viendo. Pero creo que uno de los peores errores que podemos cometer ya como profesionales responsables es asumir que el otro se tiene que quedar con esa mirada tan enfocada, ¿no? O sea, no dejarlo salir, sino decirle, tú, como una figura jerárquica de un profesional ya responsable hacia los que apenas se están formando, decirle, bueno, tú solo ves esto, bueno, tú solo piensa esto, no es que eso no te toca, ¿no? O que entre nosotros mismos profesionales, digamos, solo quiero que veas esto cuando se interconsultan, ¿no? O sea, apenas me acaba de tocar, me llamaron para ver un estoma de una paciente que tuvo una diverticulitis complicada y entonces ya voy y me escribe el cirujano, sí, el estoma está muy bien, siempre me pone... I need to fix the fraction. No, y ya llego y ya lo está bien, pero siempre me pone, ¿no? El estoma está muy bien y solo es para eso, o sea, solo ve el estoma y lo que necesiten de educación y entonces es como cada que me dicen eso yo digo, ¿cómo solo voy a ver el estoma? O sea, entonces solo llego así y solo veo ese cuadrante y este, es que tengo una duda de mi herida, no, eso no me toca, es que no estoy tolerando y ahora, no, eso no me toca, es que no, no, eso no me toca, ¿no? Entonces es como no puedes ver solamente una cosa y creo que es un error muy importante que nosotros mismos decidamos ver solo eso, pero también es un error muy grave que nosotros asumamos que los demás tienen que ver solo eso. Gruesísimo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy gruesas pero también estamos cosas que, que estimado Alberto, nos abren la mente, por ejemplo, ¿cómo deberíamos de tener una enfermera que nos ayude a estar dando consulta para poder seguir con la visión, ¿no? Seguir, seguir evitando este error en el entendido que nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces, cuántas veces dejamos a la enfermera por separado y deberíamos de estar caminando junto con ellas, ¿no? Deberíamos de hacer unas licenciaturas complementarias, pero somos tan ridículamente jerárquicos que intentamos ver que hay unos que son súper especialistas, ¿no? Y otras que son, tú nada más eres cirujano, ¿no? Entonces se pierde, tú eres enfermera, se pierde todo eso. Alberto, cuéntanos sobre esto de qué demonios es esto de la ciencia clínica que emerge y sale por primera vez en un escrito. Cuéntanos. Déjame ver esta parte. Creo que sale de, creo que surge también parte de lo que estábamos platicando. Este proceso de enseñanza, aprendizaje de la medicina o de la enfermería, del funcionamiento del cuerpo humano es totalmente subjetivo. Te lo enseñan, lo aprendes, pero ¿cómo lo ejecutas a la hora de buscar información en la exploración física? Es difícil saber si lo estás haciendo bien o no, tanto como Nancy lo mencionó, a la hora de que llevas a cabo la profesión de la enfermería, a veces es difícil poderlo evaluar. Hay ciertos indicadores que se han creado para tratar de saber si lo estás haciendo bien. Lo mismo en la medicina, pero si te das cuenta, lo que escribes en una nota que es lo que puede reflejar tu actuar médico, no necesariamente es lo que está pasando a la hora de que está revisando un paciente. Puedes estar auscultando un corazón y te estás pensando en otra cosa y terminas concluyendo erróneamente que se lo estás haciendo bien. O revisas el abdomen y estás pensando en algún problema que tienes. No necesariamente la nota es muestra de objetividad. Por lo tanto, entonces, si todo es subjetivo, tiene que haber una forma de tratar de hacer las cosas un poco más veraces, un poco más comprensibles, más realistas y quizás de aquí sale esta forma de pensar acerca de cómo hacer ciencia clínica. Sí, interesantísimo como esto que dices puede estar todo despeluzado y puede quedarse en esa donde dice cada quien tiene un juicio clínico distinto o donde el juicio clínico pareciera que no es científico sino que son superpoderes que tiene algún médico. No, este médico tiene un superpoder, un superjuicio, es muy atinado. y vemos aquí que no es cierto, esto es una ciencia, esto es una ciencia que tiene su método, el método de la ciencia clínica, ¿no? Y entonces ahí no nos equivoquemos, ahí es donde tenemos que decir por qué en sus proyectos de investigación tiene que haber dos mediciones o tiene que haber una forma más juiciosa de poder medir las cosas. Entonces, vean ustedes cómo la faringe hiperhémica tres cruces no es ciencia clínica, pero sí la mejoría a determinado tiempo, eso probablemente sí sea o que dos médicos vean exactamente lo mismo. Fabián, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos todo, ¿cómo va tu mente? ¿Cómo va tu mente después de leer esto? Retomando esto de lo de la ciencia clínica, él hace este viaje por el cual ya duda de todos y se da cuenta y empieza a hablar de esto de la variabilidad interobservador o en este caso examinador y concluye que realmente la medicina en la parte clínica no es una ciencia precisamente por esto porque no es reproducible, no es confiable, no sabe que es real, ¿no? Entonces, realmente reta la idea de esto. Pero con este proceso de estarse revisando, de estar teniendo a otro colega con el que revisa al paciente, él empieza a describir este fenómeno de que cuando pasan visita varios van revisando al paciente, haciendo las mismas procedimientos, incluso a veces como cegado, ¿no? No sabes cuál es el antecedente pero necesitamos revisar esto y ven qué tanto se van empatando, evidentemente incrementando su nivel de expertise en la parte clínica de revisar un paciente y entonces empieza a definir estos términos de que, bueno, qué tanto se puede reproducir, qué tanto se empieza a comparar esto con la nueva tecnología porque vienen de esta idea de que la clínica ha muerto y entonces tienen nuevos estudios, tienen nuevas tomografías, están entrando en estas tecnologías, entonces la clínica ha muerto, ¿no? Y en este proceso ya, ¿para qué hacemos tanta clínica? Y entonces él mete esta idea de que no, no, si hay ciencia clínica pero la ciencia clínica también se tiene que comparar en los mismos términos en el caso con las nuevas tecnologías y empieza a describir esto de lo que finalmente más adelante creo que es en lo que concluyen en un libro de que es la clínicometría en el que empieza a registrar qué tanto tiene de rendimiento diagnóstico muchas cosas que son clínicas, muchas cosas que uno encuentra con el paciente y se dan cuenta que no hay tanta diferencia o incluso son mejores a veces si uno las aplica bien obviamente esto sí lleva a una curva de aprendizaje el poder lograr tener cierta destreza clínica para identificar algún hallazgo y entonces empieza a fundamentar lo que es nuevamente pues la la clínicometría y lo que es el renacimiento de la ciencia, ¿no? Entonces aparece ese término él primero dice que no existe y después dice bueno después de este proceso podríamos volver a acercarnos a que si puede ser algo científico el ejecutarlo no el tener todo aquí el bagaje de conocimiento y de datos sino el cómo lo aplico ya en el paciente o cómo lo aplico en un grupo de pacientes de una manera confiable y reproducible. Entonces qué bonito término del renacimiento de la clínica ¿no? El renacimiento de la ciencia clínica que había sido obstruido por las ciencias básicas por los químicos farmacobiólogos hoy en día estamos metidos en un problemón porque prácticamente la biología molecular se está intentando filtrar entre todas las cosas y termina siendo I need to fix the fracture o sea la persona tiene un BRCA positivo y luego entonces va a tener mayor probabilidad de tener cáncer ¿no? Pero no te dicen el entorno completo no te dicen que sigue siendo uno en un millón ¿no? No te dicen el entorno entonces alguien puede tomar una decisión y mutilarse las dos mamas en ese sentido y lo peor del caso es que se requiere como bien decía Nancy hace rato se requiere todo este pensamiento se requiere salir salir del aparato ¿no? salir de la visión ¿no? aplicar el término de equipo eso eso yo creo que es lo más importante como un clínico no puede amigos caminar solo un clínico depende de un equipo y en el momento que este equipo este no esté bien afinado o no estén trabajando juntos o se muera en este mundo de lobo estepario en donde el médico está solo en su consulta recetando ahí es donde ahí es donde yo creo que donde yo creo que tenemos este los mayores problemas este sí Sofí justo antes de llegar a la parte del equipo él menciona sobre cómo cada observador tiene distintos ingredientes para construir criterios y para describir e interpretar y me parece que esto volviendo como a lo que dije de los lentes es que además de los marcos cognitivos académicos que tenemos es decir de lo que aprendimos en la escuela y de con quién estudiamos también venimos cargando toda una un bagaje sobre sociocultural económico interseccional en donde no solamente comprendo el fenómeno porque soy un médico médica sino lo comprendo también porque soy mujer porque tengo porque pertenezco a algún grupo etario algún grupo social y eso me parece que justo va hacia el equipo en un equipo aunque todos sean cirujanos desde el dedo meñique del pie izquierdo vienen como conformados de una manera distinta previamente a ser estos cirujanos y pueden en el equipo otorgar más visiones distintas sobre el mismo fenómeno me parece entonces que la medicina no puede hacerse o más bien el cuidado de la salud no puede hacerse únicamente desde una en un ejercicio individual me parece siempre que se tiene que hacer sin duda o sea la muerte de al lobo estepario la muerte al médico que da sus indicaciones en donde solamente es él yo creo que yo creo que es un gran un gran un gran hallazgo de todo esto pero bueno este vamos se nos acaba el tiempo rapidísimo en esta clase no no puede ser que sea que se nos vaya tan rápido una hora y media wow pero ya tenemos que llegar el momento tenemos que empezar a concluir no y entonces estas conclusiones yo creo que son lo más importante este que al respecto entonces una una de las conclusiones que quisiera que quisiera llevar es uno el nacimiento de lo booleano de los puntos booleanos no sé si alguien quisiera platicar de este aspecto de cómo de cómo feinstein platica de estos puntos booleanos este como tal y cómo eso es la clínica que hemos platicado un montón entre todos Fabián venga pues sí él hace referencia de que viene de esta idea de que cuando abordan un caso o una enfermedad pues la abordan así ¿no? por separado y que pues se buscan resultados con base en ese abordaje y y él pues va observando que pues esto no es la realidad ¿no? que la realidad es que cada cada caso o cada enfermedad siempre están entrelazadas con otros factores u otras enfermedades u otras condiciones y se ve que su primer acercamiento hacia tratar de entenderlo ¿no? de manera conceptual y de explicarlo porque además cuando lo hablaba con sus colegas esto era difícil explicarlo pues empieza a usar estos estos círculos ¿no? finalmente los diagramas deben utilizar estos círculos para ir hablando de condiciones que se traslapan ¿no? y que entonces cuando nota eso pues se da cuenta de que el simple hecho de que haya traslapes de diferentes condiciones en una persona o en un paciente a veces explica la pura evolución de la enfermedad independientemente de lo que le hagamos o no le hagamos ¿no? así es entonces este punto sería tengo al paciente con unas características digamos que es un paciente diabético esto sería la característica número uno ¿no? pero después dices bueno pero es que no es lo mismo ser paciente diabético este de los que hace ejercicio digamos que en el número dos entonces eso eso combinado esto combinado crea otra circunstancia que sería esta parte que sería el número tres ¿no? y entonces este cuando lo explica de manera matemática en arquitectura de la investigación lo explica en forma de regresión logística pero cuando le mete otra variable que es la variable tiempo lo explica como los riesgos proporcionales de Cox donde habla sobre longitudinal cross-sectional studies donde tenemos que ir haciendo la historia poco a poco dentro del mismo escenario cosa que es innovador en el mundo de la medicina todavía ahorita cuesta trabajo mencionarlo ¿no? no sé Fabio no sé cuesta trabajo en tus colegas mencionar cómo se tienen que hacer los análisis y cómo cuando estás haciendo tu ensayo clínico cuando estás haciendo el estudio que tú quieres llevar a cabo cómo se empieza a ser muy complicado ¿no Fabián? Sí de hecho creo que es algo que no discutimos y cuando lo intentamos discutir no lo entendemos porque no entendemos este concepto que es los diagramas de Ben y que él reconoce que más adelante cuando se encontró a su colega le volvió a recordar qué era lo que estaba haciendo ¿no? y si no entendemos este concepto cuando queremos entender un resultado ahora sí que A ocasiona B y no entendemos que hay muchas otras cosas alrededor pues la verdad es que luego nos los ponen en un modelo matemático pues nos truenan ¿no? y esto ahora sí que como decía Sophie y Nancy ¿cómo es que no lo vimos en el pregrado? porque pues esto es la base de cómo deberíamos de pensar entonces así es como inicia este proceso ya luego lo trata de explicar obviamente cuando lo quiere trasladar al modelo matemático ya tiene que irse al álgebra boleana y dice que incluso tiene una epifanía caminando en una noche dice que estaba a una de la mañana caminando por la calle y así algo refiere por las calles de New Haven cuando tiene su epifanía dice ah ya sé cómo lo voy a explicar y ya estaba preparándose para dormir y se regresó todavía a escribir otras tres horas ¿no? de tratando de batallar ya con la parte matemática que él sí tenía esa formación tenía esa formación de matemático y ya cuando lo quiere llevar yo creo que era la emoción como cualquiera cuando hemos tenido una revelación de quererlo escribir de lo más pronto posible porque además se olvida y rara vez lo vuelves a tener y entonces así es como él surge lo que es las regresiones logísticas que maravilla ¿no? o sea la regresión logística ya existía la regresión logística la hizo Egon Pearson el hijo de Carl Pearson ante el modelo de regresión lineal nada más lo convirtió en logaritmos pero esta estructura donde cada una de las combinaciones es un número distinto que es el término booleano donde ves que no es lo mismo un paciente que tiene una característica el que tiene dos no es la unión de esas dos que quedaría el número tres ¿no? entonces como cada una de las categorías se convierte en un número independiente y puede ser que del uno al siete estas características tengan una característica ordinal en donde los pacientes que tengan toda la combinación sea mayor o no y entonces ahí se funden se logren nuevas combinaciones ¿sí Nancy? Me gustaría rescatar aquí una parte del texto y dice ser capaz de discernir los fenómenos naturales con precisión predecible sin duda fue sin duda uno de los sellos distintivos de la ciencia incluso aunque el trabajo era puramente clínico y esto se enlaza con cómo va escribiendo poco a poco y justo o sea una de las cosas que creo que tendríamos que pensar es que no necesariamente necesitamos estar en el doctorado para poder seguir este camino de la ciencia y poderlo distinguir no poder hacer ciencia sino que en la clínica aunque yo diga que no me gusta la investigación en la clínica sí tendría que ser capaz de consumir los artículos científicos y de identificar que estoy haciendo ciencia un clínico sin conocimiento científico sería un mal clínico tendría él o sea un clínico moderno tendría uno que conocer cómo leer los artículos cómo entenderlos y entender que pudiera haber esta parte fraudulenta en los artículos en donde parece que todo es perfecto pero también tendría que dudar también tendría que estar en una completa duda una duda genuina durante todo el tiempo sobre su propia práctica sobre si lo que está haciendo está bien entonces de repente a mí me parece que es como ingenuo es muy ingenuo cómo nos educamos los médicos dulce es ingenuo porque nos educamos diciendo voy a ir a un congreso y en un congreso solamente vas a oír historias entonces ve cómo la ciencia clínica sí habla sobre lectura y de duda pero yo también creo que de hacer dulce o sea hacer investigaciones es lo que dice el doctor Feinstein de intentar domesticar nuestra propia ignorancia ¿no? claro justo dar este paso de ser solamente un espectador me viene mucho a la mente como esta parte del aprendizaje en la que nos tenemos que saber las guías de práctica clínica así uno, dos, tres o cuatro pero cuando te conviertes primero en crítico y empiezas a ver de dónde vienen esas sugerencias o cuando empiezas a voltear a ver estos estudios de investigación y sabes de dónde vienen las recomendaciones pues te das cuenta que probablemente esa recomendación uno A no cabe en el paciente al que estás viendo ¿no? este y y como a veces en el intento de criticar esta esta práctica te vuelves criticado porque entonces no te lo no te quieres aprender el manejo adecuado o el mejor manejo y entonces empieza justo esta esta duda genuina de de si hay otra manera distinta de hacer las cosas y entonces empieza la revisión sistemática de si esta pregunta que tú te estás haciendo alguien más ya se la hizo o se la pudo responder o no y empiezas a hacer ciencia o sea te empiezas a a poner en un papel protagónico y cuando yo empecé con la maestría y empezar a ver de dónde salen los artículos por ejemplo las guías de práctica clínica y luego saber qué pregunta qué protocolo iba a ser yo creo que ha sido como una de las experiencias más gratas que que he tenido saber que tenías o que no tenías razón ¿no? o saber que eso que tú te estás investigando preguntando ahorita es algo que se investigó hace 10 años y que pobre de ti si no lo habías sabido antes entonces esta parte se me hace como un arte el arte de la medicina y conjugarlo con la ciencia pues definitivamente este hay un gran papel que nosotros podemos jugar como clínicos buenísimo bueno entonces pero estaba diciendo que se nos está acabando ay dulcecita qué buenas palabras te echaste este pero bueno se acabó este primer este primer escenario yo creo que fue este nos ayudó a abrir la mente King Alberto nos ayudó Lore a a platicar de cómo no estamos hablando de un modelo científico árido este de matemático de que las matemáticas son áridas y no tienen nada que ver con la clínica sino cómo cómo si estos métodos estos métodos algebraicos tienen tienen mucho tienen mucho que ver si ay Iram perdóname no te di la palabra hoy estuve estuvieron este muy activos todos los demás nada más este se nos está acabando la clase solamente este te voy a dar la palabra si pudiera ser muy 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 sucinta pero si estoy ansioso de escucharte Iram ay bueno pues lo que pasa es que me siento como la ardilla de la era del hielo así toda ansiosa porque son muchas sensaciones muchas emociones en realidad pero lo que me llevo es la curiosidad es lo que me trajo aquí no tener una cuestión curiosa y los que tenemos curiosidad de saber algo es es lo que nos trae aquí para buscar una estructura ante esta cuestión clínica que a veces pareciera como así pues no objetiva pero es muy objetiva y también me deja muchas dudas muchas preguntas porque cuando estás en acción en la clínica no o sea como como tú vas a o sea tú como puedes impactar a los que están junto de ti que son tus estudiantes o que son tus compañeros residentes que son todo ese feedback que ellos te pueden dar y que pueden tener razón pero como en conjunto también llevarlos a un orden como como ir sensibilizando estas habilidades blandas que cada vez llevan un poco más de estructura no como hacerlos empáticos ante todo esto el ensayo error pues todo eso y me identifica mucho con esto de los círculos porque finalmente así empezó mi historia cuando yo estaba dibujando en una reunión del hospital y y justo eso aquí tengo la hoja enfrente y la verdad es que me emociona porque pues porque no sé y yo creo que en la medida en que tenga el feedback de todo este grupo ¿no? donde estoy inmersa que son ustedes pues tendré más claridad de lo que quiero y esa es la otra cosa que me llevo no perder el centro ¿no? de este prólogo no perder el centro de lo que estamos buscando porque es muy fácil cuando tienes demasiada curiosidad o que te distraes fácilmente con cosas ¿no? o sea es no perder el bosque e ir por un objetivo e ir construyendo lo que lo que viene ¿no? e ir sumando esto perfecto bueno entonces con esto podremos concluir la clase del día de hoy en este en este mundo donde la verdad este prólogo es nos da como para hablar horas y horas ¿no? pero ya creo que para la próxima clase tendremos que avanzar un poco más un poco más rápido ¿no? y entonces en la próxima clase hubo muchas cosas que se quedaron en este en la en el tintero sobre la discusión de esto ¿no? sobre el papel de la serendipia en este en la medicina de cómo solamente cuando estamos en el ajo es donde aparecen las cosas donde aparecen las cosas maravillosas es cuando estás trabajando de manera ordenada ¿no? y entonces este bueno pues entonces aquí termina esta parte de de la 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 metodología científica aplicada al a la a la ciencia es increíble 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 estas nuevas matemáticas las nuevas matemáticas que definitivamente no se parece nada a las matemáticas habituales sino que crean un nuevo rubro de las matemáticas que es la bio estadística médica ¿no? entonces donde las variables donde los análisis estadísticos cambian y son y son completamente distintos y entonces después de todo esto aquí queda la tarea para la siguiente clase la tarea para la siguiente clase va a ser leer este que es el reto de los clínicos en la medicina experimental ¿no? entonces solamente vamos a leer este primer capítulo sobre la complejidad y las cosas que valen la pena intelectualmente en la terapia clínica ¿no? este scope este punto que narra el doctor Feinstein va a ser muy interesante y ya vieron que una hora y media no nos alcanza para nada ¿no? o sea yo creo que quedaron muchas ideas de todos ustedes que están ansiosos de poder sacarlas o sea yo ya siento que todos quieren seguir participando y este y hablar yo creo que podríamos hablar aquí durante durante un podcast de un año ¿no? y este pero quisiera que intentaran buscar ejemplos de esta complejidad de los datos y el razonamiento de los datos que marca Feinstein en este capítulo uno leamos un poquito pero que después vean este lo mismo que he dicho muchas veces que yo cuando estoy apuntando una cosa los otros tres dedos me ven a mí esto querrá decir que pongan ejemplos de su estudio de doctorado ¿no? que intenten buscar ejemplos de su estudio de doctorado cuando para la próxima clase no sé si quisieran tener un par de diapositivas que no pase más de diez minutos con respecto a la lectura de este primer capítulo ¿no? entonces cuando hablen de la lectura de este primer capítulo disfrútenlo es muy disfrutable hablar de la etimología de la investigación clínica ¿no? pero va a ser mucho más divertido cuando intenten aterrizar esto a su práctica clínica intenten hacer algo intenten ver qué tanto les tocó este primer capítulo a sus proyectos de investigación y qué tanto los iluminó ¿sale? 9.54 ahora sí se nos pasó un poquito ¿no? pero me queda un espacio como para un poquito de dudas quedan unos minutitos para dudas ¿no? ¿nadie? creo que nos está diciendo algo pero no la oímos es que hace rato decían pues es una duda al centro ni tiene respuesta pero ¿cómo checarte si no te ves? ¿no? ese es híjole todo un tema exactamente muy bien aquellos que den consulta solitos ojo eso no es tan científico puede ser que solamente estén creyendo sus propias mentiras esto es un equipo sí yo tengo la duda Rufo si esto no se ha actualizado o sea si alguien no ha hecho el esfuerzo por actualizar este tipo de libro tan bueno qué mala onda eres eso eso sí dolió durísimo Sophie me dio en el me dio en el ego ¿viste Roger? pues eres fíjate que desde el 2011 estamos intentando retomar los textos del doctor Feinstein para poder aterrizarlos al mundo de la de la clínica mexicana de nuestro punto de vista lo que nosotros queremos es es este fenómeno de donde donde él es Sócrates y nosotros somos Platón y entonces escribimos escribimos lo que entendemos lo que más o menos se nos ilumina y entonces hemos escrito pues ya hasta ahorita hemos escrito ya 35 artículos al respecto ¿no? entonces este pues cada uno tiene este sentido de no tan solo Alejandro no tan solo repetirlo traducirlo hacer la traducción tal cual que lo intentamos una vez más o menos para el 2009 la idea era solamente hacer la traducción de los libros pero después dijimos no tiene que llevar un poco de nuestra estructura de nuestra mente entonces es lo que se está intentando hacer es el choque cultural que estamos intentando hacer Alejandro y que crees que tú ahora tú eres parte de todo esto entonces esperamos que también también tú empieces a escribir cosas al respecto ¿no? es divertidísimo este cada una de las ideas va aportando cosas nuevas ¿no? ay nos quedan cuatro minutos Sofi bueno yo nada más quería añadir al comentario que en el Instituto de Filosóficas hay toda una línea de investigación sobre precisamente epistemología médica entonces hay una autora que se llama Atocha Alicera ella creo que es matemática de formación pero tiene varios textos escritos sobre este tema que están contextualizados a nuestro país y contextualizados como a las necesidades de los médicos en México uno de los artículos que me gustó mucho habla sobre cómo se construye el razonamiento clínico y lo que hicieron fue participar en todas las sesiones del Instituto del Neuro durante no sé cuántos años dos años creo tres años y entonces construyeron a partir de este ejercicio cualitativo una propuesta sobre cómo es que los médicos y las médicas construyen sus ideas pero desde el marco epistemológico de la lógica entonces creo que está padrísimo poder juntar las ideas que vienen del marco cognitivo de la medicina con el marco cognitivo de la lógica formal entonces si gustan les comparto ese gamo me gusta mucho está sencillo y es pues lo que se está haciendo actualmente en el Instituto de Filosofia muy bien bueno pues fíjense ustedes cómo nos quitamos estos lentes que dice Sophie y pudimos aprender un poco más de muchas cosas espero que les haya servido la clase espero que les haya detonado un poco y híjole se me pasó rapidísimo y espero verlos para la próxima ocasión la próxima ocasión es sí lectura pero también aterrizado a lo a lo que pasa en sus proyectos de investigación a lo que pasa en sus proyectos de doctorado a lo que les toca a ustedes como doctores en ciencias no sólo la lectura filosófica teórica sino ya a cómo lo hicieron en la práctica en la práctica como tal y bueno pues entonces pasen un buen sábado y nos vemos la próxima clase ¿no Fabián? Alberto Alex Roge King Dulce nos vemos nos vemos nos vemos Víctor Víctor me fallaste no te no te di la voz la próxima la voy a dar a ti primero perdón Vic te prometo que tú vas a ser el primero nos vemos gracias buen sábado buen sábado